Música Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar donde está Dios para remontar las nubes y llegar donde está Dios Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar donde está Dios Para remontar las nubes y llegar donde está Dios Tres frangas tiene mi papagayo, una amarilla como el sol de mayo Una amarilla como el sol de mayo La franja azul, el mar y el cielo Con ocho garazas, ocho luceros Con ocho garazas, ocho luceros Y el rojo fuego del carnal Sangre de héroe sin libertad Sangre de héroe sin libertad Quiero hacer un papagayo para aprender a volar Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional ¡Bravo! Ernesto, ¿qué me cuenta? Tere Rossi, la voz está fino, ¿no? Afinadita ¿Cómo estuvo ese cuatro a las cuatro por el cuatro? Presidente, el cuatro se hizo noticia Y a partir de allí Se hizo viral Se hizo viral El cuatro del mes cuatro, del año 24 a las cuatro Por el cuatro Con 444 cuatros en cada Plaza Bolívar de las capitales de Venezuela Y de allí en adelante ha habido una avalancha de cuatro Porque han aparecido, mire, mujeres, niñitos, virtuosos Japoneses, japoneses Colombianos Colombianos Guatireños Ahí de todo Alrededor del cuatro Y el maestro Che Hurtado Que lleva 20 años en la siembra del cuatro Lo celebró por todo lo alto En la casona cultural aquí en la Soa Y aquello estuvo a desbordarse Fue el fin de semana de gran afluencia Y la gente hipnotizada con esas cuatro cuerdas Que nos dan identidad Que nos dan cohesión Que nos dan alegría Y nos dan futuro, presidente Bueno, maestro Che Hurtado, bienvenido Me alegra mucho de saludarlo Bienvenido Bienvenidos todos Gracias, gracias ¿Cómo se siente? Bueno, muy bien Y de verdad De darle las gracias Por esa iniciativa de declarar ese día El 4-4 El día nacional del cuatro Y por lo tanto internacional Porque el cuatro se cultiva en Venezuela Y es nuestro instrumento Marca País Yo creo que usted no sabe Yo creo que usted no decretó el día del cuatro Decretó el día de la música De raíz tradicional venezolana Así es Porque el cuatro Está en el centro De más del 90% De todas las formas De raíz tradicional venezolana Y folclórica del país Y ahorita que se habla De marca país El cuatro merece un espacio Hasta en el escudo Porque es nuestro símbolo Sonoro patrio Oye, qué bonita idea, ¿vale? Ah, viste como surgen cosas bonitas Para el país Una nueva heráldica Ajá Ajá Aquí está el don Ernesto Especialista en el lenguaje Así es Muy bonito el concierto Que dieron fin de semana Así es Lo estuve viendo por las redes Un festival donde se inscribieron 79 muchachos Aquí están los ganadores Puro muchacho ganador ¿Ah? Entonces nosotros no estamos muchachos Pero aquí tenemos, mira El primer lugar Luis Cuevas Luis Cuevas ¿De dónde vienes tu cueva? De Guatire De Guatire ¿Quién más? Margarita César Cedeño Desde la isla de Margarita Excelente El coloradito El más pequeño Ángel Colorado Desde Caracas Estado Miranda Claro Pero todos Todos ganadores Presidente ¿Qué tal es japonés? Yuki se fue para Margarita Ahí en la sembrada del 4 No hay perdedores Se hacen una escogencia Correcto Ahí nunca Ahí todos clasifican Y todos son ganadores Aquí está Luis Pino De la primera promoción De verdad Tiene 20 años En la sembrada del 4 Alirio Barrera También de la segunda promoción Nelson González Ganador de la primera promoción Y tenemos un representante De Colombia A Matías Un aplauso García García ¿De qué parte de Colombia eres tú? De Bogotá ¿Qué edad tienes? 21 años 21 años No, si suena Ah, ok ¿Y a qué edad empezaste a tocar el 4? Este, bueno Yo agarré el 4 desde muy pequeño ¿Muy pequeño? Pero, sí No sé A los 5 años más o menos Este, yo tocaba mucho Pasé por muchísimos instrumentos Y hace como unos 7 años Ya estoy dedicado al 4 De completo Y eres un virtuoso Yo te vi Vi unos videos tuyos En las redes sociales ¿Cómo te llamas? Matías García Matías, gracias Matías 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 estudiando Un arte Ah, ¿verdad? Universidad Nacional Experimental de las Artes Excelente, vale Sí Así es El 4 es un instrumento integracionista El festival se hizo este año Alrededor del Vals El Vals en Latinoamérica Es el género Que nos integra desde México Hasta la Patagonia en Argentina Y estamos Y comenzó el festival del Vals Latinoamericano En honor al maestro Antonio Lauro Y el país invitado será Perú Por ese Vals famoso de Chabuca Granda Imagínate También les traje Se los haceré llegar a través del ministro Nuestro proyecto La idea que tenemos de insertar En el pensum De la educación venezolana El 4 desde la primaria, secundaria Hasta el nivel universitario Y ya le entregaré personalmente Esa propuesta Para que la analicen Donde queremos hacer Una gira por todo el territorio nacional Porque yo creo que el público Ahorita en poquito Nuestra identidad Está en ese público cautivo Que tenemos todos los días En los salones de clase No tenemos que hacer una gran promoción Porque todos los días Las madres preparan a ese muchacho Lo mandan a ese salón De 40, 45 muchachos A las universidades Y ahí es donde tenemos que hacer el trabajo De insertar nuestro 4 Y con el 4 va la bandola Van todos los venezolanos Y es una manera de verdad De sembrar el 4 Y la identidad y la venezolanidad Como se la merece el país Y resaltar nuestros valores A través de nuestro instrumento emblemático Que es el 4 Que convoca todo Porque el 4 suma todo Suma los tambores Sumba la tambora El furruco Tocas la gaita Cantas en el llano Esa es una idea maravillosa Que yo la estuve hablando Con el equipo De la gran misión Viva Venezuela Mi patria querida Que es ir a la escuela El gran escenario El gran teatro Tiene que ser Cada escuela Cada liceo Cada universidad Cada cancha Cada lugar donde estén los muchachos Mira Y no solo el 4 Nuestros instrumentos Los atraen Y además Muchachos que se dedican Y muchachas A cultivar nuestro arte Nuestra música Nuestro ritmo Nuestra poesía Sale bueno ¿Ah? Así es Se llena de valores Me parece una idea extraordinaria Bueno Y quedamos pendientes Para ver cómo se ejecuta ¿Cómo no? Bueno Podemos hacer una pequeña muestra De lo que traímos También hay que saludar A nuestro amigo Alexander Paredes Y a nuestro amigo Jesús Alexander Jesús Los chamos pues Par de chamos Así es Presidente Paredes Fabricantes de sonido Mira ese 4 morochos Que él mismo fabricó Mmm ¿Dónde inventaste esto? En el juntito ¿Verdad? Sí ¿Y puede tocar Alguien por aquí Y alguien por allá? Tú también Claro Ven acá Silita Ven acá Vamos a tocar Vamos a tocar Aquí un joropo Este está desafinado Este lado Aquí sí ¿no? Sí Tiene 6 cuerdas por un lado Está bien Perfecto 4 cuerdas y media Por el otro Uno Dos Tres Cuatro Y tiene una quinta ¿Qué? Es lo que llamamos un pedal 4 y media Se llama esto ¿Por qué? Primera vez que lo veo Bueno Son de los instrumentos Del set De los cordófonos Del estado Lara Y del estado Falcón Del estado Falcón Tenemos el cuatro Tenemos el cuatro y media Tenemos el sexto Tenemos el octavo Entonces es una batería Vamos a llamarlo así De cuatro Con lo que se toca El tamunangue Y los golpes De toda esa zona Del ara y Falcón Bueno ¿Cuántas cosas hay que redescubrir? Hay que aprender Hay que difundir Ernesto ¿Qué dice Ernesto? Presidente Fíjese Jesús tiene también en sus manos Una reliquia Jesús tiene una reliquia en sus manos Ese cuatro tiene más de 80 años Él es nuestro cuatrista De la orquesta filarmónica De la orquesta típica nacional ¿Y cómo lo conservaron? Yo cariño ¿Verdad? Con mucho cariño Ese cuatro es especial Para tocar el golpe tocuyano Imagínate tú Cuántas cosas hay que descubrir Ah maestro ¿Qué nos va a regalar ahora? Bueno ¿Cómo no? Estamos listos para ustedes Por favor Asistencia Por aquí Producción Yo mismo Ajá Y con ustedes El cuatro a las cuatro Por el cuatro Adelante Arranca por allá Nelson González Adelante Ah Quinta pesares Vaya pues ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Ah? Bueno, si no aprendió esta semana ayer a la persona... Es difícil. Y tiene que aprender a bailar también. ¿Ya aprendiste a bailar? Algodón con yodo. No, maravilloso. Mire, presidente, ayer culminó el registro, el quinto registro de la Gran Misión Viva de Venezuela y hasta ahora van 26.556 personas que se registraron como cuatristas. Ejecutante del 4. 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 26.000. De un total de 352.293 personas. Cultores y cultores. Hasta ahora. Artesanos, artesanos, muñequeros, 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 gente del teatro, agrupaciones. ¿Cuántas agrupaciones musicales, culturales se han inscrito en la Gran Misión? Fíjense, 69.394 agrupaciones tradicionales. ¿Cuántas? 69.394. Eso es algo increíble, Pérez Rossi. Eso es algo increíble. Fue verdaderamente... Micrófono para Pérez Rossi, mira, ya llegó uno. Fue verdaderamente sorprendente todo, pues. Sabíamos que había mucha gente, muchos cultores. Lo que no esperábamos era tanto cultor. Y sobremanera, pues, lo importante es que se está haciendo presencia de una gente que se merecía, que se le tomara en cuenta, y además lo que vendrá después. Todos sus beneficios, médicos, asistencial, bonos para el que se lo merezca. Y contento, presidente, con este... Yo, Pérez Rossi, le digo a Ernesto, ¿no? Cuando él me informó ayer, van 354.000 cultores. Yo le dije, yo esperaba que si se inscribían 100.000, 120.000, era bastante. Y yo le digo, están saliendo de las catacumbas profundos de la creación popular, de la creación cultural, para hacerse visibles. Y haciéndose visibles, hacer lo que hay que hacer. Una gran revolución cultural, de la presencia de nuestra música, nuestro ritmo, nuestra forma de ser. Que es una forma de ser que combina a los venezolanos con los latinoamericanos caribeños y con lo universal. Sobre todo en esta época de globalización, donde nosotros entonces estamos diciendo, aquí estamos, plantamos bandera, somos así. ¿Verdad? Fíjese, presidente, que además de esas 70.000 prácticamente agrupaciones de raíz tradicional, hay otras 15.513 no tradicionales, que así se reconocen. Y 18.759 cofradías o asociaciones vinculadas al patrimonio cultural inmaterial. Diablos danzantes, bandos y parrandas, sanjuaneros, sanpedreños. Es un número impresionante, Jason. Porque uno podría esperarse 500 o 1.000 cofradías en el país. Ya que usted menciona a Jason, los pastores del niño Jesús, hay infinidad de manifestaciones culturales. Cada región, ¿verdad? Es una cosa maravillosa. Y ahora, presidente, usted nos ha puesto un desafío monumental. ¿Cuál? El Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida. Claro, vale. Si el gran escenario de Venezuela, de América Latina, hoy por hoy, nos estuvo nuestra amiga Karol G. Y pronto va a estar Nicole G. también. Vine por ahí. Si el gran escenario hoy es el monumental, tiene que ser en el gran escenario de Venezuela que se inaugure el Festival Mundial de la Música, el Ritmo y la Cultura Venezolana. 10 de mayo. Y vamos a... ¿Qué más podemos tocar, maestro? Mira, a mí me alegra mucho conocerlo, maestro. Porque yo conocí al maestro Freddy Reina, siendo un chamo. Era el año 1977. Hace tiempo, ¿verdad? Mucho, dice por allá. Liceo Luis Manuel Urbanez H. Paul. Y de repente estábamos los chamos de primer año, segundo año, todos los chamos del liceo. Miren que va a tocar... Señor, el 4 en la biblioteca. ¿Qué tienen que ir? Y nosotros estábamos jugando futbolito. Estábamos jugando, pues bueno, tenemos que ir. Llenamos la biblioteca. Y se apareció un muchacho, tocó y después el maestro Freddy Reina. Y empezó a tocar, a tocar, tocó dos o tres horas. Y nos hipnotizó, nos cautivó. Nunca yo, caraqueño, de apartamento, ¿eh? Uno medio conocía el 4, claro que conocía el 4, pero uno no se imaginaba el virtuosismo. Como casi fuera de serie, trastosférico, que podía tener un venezolano para tocar nuestro instrumento nacional. Y de esa tradición vienen ustedes. Me alegra mucho por eso que estén aquí. Y también la otra escuela, la de Hernán Gamboa. Hernán Gamboa. Que es el estilo cambul pintón, que conocemos todos. El maestro Freddy hacía una afinación aguda con las cuatro cuerdas abajo de la guitarra. Y son las dos grandes escuelas del 4 de este país. ¿Cambur pintón? ¿Cambur pintón? El cambur pintón. ¿Y qué nos van a regalar ahora? Bueno, vamos a hacer un golpe, un golpe larense. Ajá. Bueno, el 4, arranca T. Nelson y todos están invitados a cantar. Ajá. Vamos. Vaya, vaya loco. ¡Jupa! Ajá, esto lleva palmas. Vámonos, las palmas arriba. Venga. Pa, pa, pa. Muy bien. ¡Arriba, arriba! A mí me llaman pendejo, pero yo no lo comprendo. Porque cuando van los vivos yo que soy pendejo, vengo. A mí me llaman pendejo, pero yo no lo comprendo. Porque cuando van los vivos yo que soy pendejo, vengo. El venado, 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 el A mí me llaman el tonto, el tonto de mi lugar, todos comen trabajando, yo como sin trabajar. A mí me llaman el tonto, el tonto de mi lugar, todos comen trabajando, yo como sin trabajar. El venao, 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 nadante, el ovejo, el ovejo, el venao, venao, nadante, el ovejo, el picurena, tinta, la iguana, lapa, cachicamo y conejo, lapa, cachicamo y conejo, lapa, cachicamo y conejo, lapa. Vamos, va, el trocheo, cuando quiera, vámonos. Regálenme un aplauso para el maestro Ochoa Hurtado, por favor, el papá de los pollitos. ¡Uy! Déjala que se te vaya, que no se te va a morir, si no se, no se la llevan, el amor la hace venir. Déjala que se te vaya, que no se te va a morir, si no se, no se la llevan, el amor la hace venir. El venao, 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 nadante, el ovejo, el ovejo, el venado, venao, nadante, el ovejo, el ovejo, el picurena, tinta, la iguana, lapa, cachicamo y conejo, el ovejo. El picurena, tinta, la iguana, lapa, cachicamo y manejo, lapa, cachicamo y conejo, lapa, chamicamo y conejo, vamos. ¡Vamos! ¡Bárbaro! Único, excelente. inolvidable los felicito sigan sembrando el 4 y la cultura y el amor por lo nuestro gran aplauso aquí para el maestro se ha abritado ajá una foto aquí, una foto vamos poniendo por aquí, vengan para acá ponte por un ladito aquí una fotico para el Instagram ¿ah? ¿para qué? excelente, bueno muchas gracias que Dios los bendiga pues, los cuide bueno, pendiente pues gracias, gracias el venado, venado, venado